Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias porque nos permite adorarte. Gracias porque permite que cantemos para ti, que nos gocemos, que disfrutemos de tan glorioso momento, de tan grande privilegio, de tan grande regalo. Nosotros queremos seguir cantando para ti, salzando tu grandeza. Derrama tu amor y tu ternura en tu pueblo. Derrama tu amor en el corazón de cada uno de estos hermanos y hermanas que aquí y allá están disfrutando de tu gloriosa presencia. Gloria a ti, Jesús. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos, te adoramos. Cristo eres tú. Te alabamos, te adoramos. Cristo eres tú. Y eres grande, y eres fuerte, poderoso, llenas todo ante ti, Señor. Todo es nada. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Te alabamos, te adoramos. Cristo eres tú. Te alabamos, te adoramos. Te alabamos, te adoramos, Cristo eres tú. Eres grande, y eres grande, y eres fuerte, poderoso, llenas todo. Ante mi Señor todo está mal, Cristo eres Él, Cristo eres Él, Cristo eres Él. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero pedirle a Jesús en este momento que intensifique de manera especial la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque sabemos que los verdaderos adoradores son aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Por eso en este momento abre tu corazón hermano, hermana, aquí o allá, abre todo tu ser para que seas lleno, seas llena de la gloriosa presencia del Espíritu Santo y puedas entrar en la verdadera adoración. Cristo Jesús, Señor nuestro, dígnate derramar el Espíritu Santo, dígnate intensificar su presencia en nuestras almas. Inúndanos, abrázanos, envuélvenos en su poder, que todos estos hermanos aquí presentes y los hermanos y hermanas que están a través del Internet, sean inundados de la gloriosa presencia del Espíritu Santo, que como río y agua viva fluya por todo el ser de esos hermanos y hermanas. Reciban todos la gloriosa presencia del Espíritu Santo, reciban una presencia privilegiada, especial del Espíritu Santo en el corazón. Sean todos inundados de su fuerza, de su poder, renovados y llamados a la verdadera alabanza, a la verdadera adoración. Porque repito, nadie puede adorar verdaderamente a Dios si el Espíritu Santo no está en su corazón. Nadie puede hacerlo. Por eso recibe el Espíritu Santo, que de manera más abundante Cristo te da en esta noche. No importa donde tú estés en este momento, no importa si estás en África o en Asia, no importa si estás del otro lado del mundo, si acabas de levantarte y participar de este encuentro. En este momento, la fuerza del Espíritu Santo está descendiendo sobre ti, la gloria de Dios te cubre con su poder. Tu vida está siendo inundada. Recibe el Espíritu Santo. Recibe su fuego, su fuego purificador, su fuerza renovadora y transformadora, que hace de ti verdadero adorador, verdadera adoradora. Y nosotros seguimos cantando, mientras el Espíritu Santo sigue intensificando su hermosísima presencia en cada uno de nosotros. Seguimos adorando, glorificando, ensalzando al Dios vivo. Gloria a Cristo Jesús el Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Díselo, pídele que se mueva en ti. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios es mi virtud, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios es mi virtud, muévete en mí. Muévete en este lugar, muévete en nuestro corazón. Muévete en el hogar y en el corazón de sus hermanos y hermanas que están en comunión con nosotros desde allá, desde su hogar, a través del internet. Muévete, inúndalos, llénalos de tu gloriosa presencia, Espíritu Santo, para que todos experimentemos la gloriosa presencia de Cristo en la Eucaristía. Ven, Espíritu Santo, haz de nosotros verdaderos adoradores. Ven, Espíritu de amor y misericordia. Seguimos cantando para Cristo Jesús. ¡Gloria, Jesús! ¡Gloria, alabanza a nuestro Dios! ¡Gloria, alabanza a nuestro Dios! ¡Gloria, alabanza a nuestro Dios!